Canto de aquí para allá Canto de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Toda la noche pensando Dios del agua, Dios del mar Si esta profunda tristeza Será todo lo que hay Sigo esperando en tus ojos Para iluminar el mar Y en la suave luz de luna Quiero verte atravesar Canto de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Toda la noche pensando Dios del agua, Dios del mar Si esta profunda tristeza Será todo lo que hay Sigo esperando en tus ojos Para iluminar el mar Y en la suave luz de luna Quiero verte atravesar Canto de aquí para allá Canto de aquí para allá